¿Cómo te ves en cinco años? Ah, feliz. Más que hoy. Absolutamente, realizada en muchos aspectos de mi vida. En especial, el aspecto con mis hijos ha sido de gran satisfacción. Yo siempre he hecho que el liderazgo comienza por casa. Y yo he visto que el legado que se ha dejado con mi labor, no solamente en Forlight. Forlight ha sido quien me ha catapultado al estilo de vida que tengo hoy. Y a la mujer en la que me he convertido, por su sistema educativo, por su forma de trabajar con las personas. Pero eso no se enfoca solo en la compañía. Eso se enfoca en todo un estilo de vida. Yo he llevado este mensaje a través de muchos otros instrumentos. Y este mensaje lo he enfocado mucho en los jóvenes, ¿sabes? Estoy bien, bien comprometida con generar estrategias para que las personas jóvenes en etapa adolescente, que fue en el momento en el que yo caí, puedan tener alternativas. Si han tenido daños en su niñez para hacer reparaciones y cambios. Y hoy yo estoy, si me ves, siempre estoy andando con muchachos jovencitos. En una transmisión de información que les permita a ellos generar estructuras diferentes y compromisos con la vida y trabajos en el servicio. Mis hijos hoy tienen 17 años y son líderes ya reconocidos dentro de la compañía. Líderes calificados, reconocidos y bien pagados. Y con unos discursos y unos estilos de vida maravillosos. Yo soy una madre que lo único que me tengo que preocupar es por entregar las películas que alquilaron. Para que no me cobren. Porque, oye, ni trago ni salidas. Se ha generado una cultura. Y yo eso se lo debo a la formación empresarial que yo recibí con la compañía. Hoy tengo otros proyectos. Yo creo que en 5 años me sentiría muy realizada si mi proyecto personal como escritora se difunde. Has escrito ya varios libros. Varios libros. Este es el primer libro. Mi otra vida. Este es un relanzamiento. Tuvo cambio. Ahí cuentas todo lo que nos contaste. Absolutamente. Todo lo que pasó. Incluso con las características que, digamos, principios que me ayudaron a generar un cambio en mi vida y llegar al éxito. Yo creo, yo les quiero dejar un regalo. Por favor. Hay una cosa, una, que fue la que me salvó la vida. Alinearme con la ley. Y hay tres tipos de leyes. Las leyes humanas nos permiten estar dentro del campo de la legalidad y no tener problemas financieros y no tener problemas legales. O sea, no salvas de cualquier situación en cuanto a que tengas con tu tiempo que pagar en una cárcel o con impuestos o con cosas de esas. Las leyes divinas, que son principios universales que están marcados en uno y es lo único que tienes que hacer es seguirlos. Y eso te mantiene en las relaciones adecuadamente. Cuando uno rompe los principios universales, rompe las relaciones, que fue lo que me pasó a mí. Pierdes la familia, pierdes la integridad, pierdes el respeto. Pero cuando uno está alineado con los principios, todo marcha y las relaciones funcionan. Si el mundo de los negocios no son mundo de negocios, son mundo de relaciones, es que también tú te relaciones con el mundo. Y las leyes mercadológicas, que casi nadie las estudia y se ponen a funcionar económicamente en aspectos que están de salida en el mercado, entonces obviamente no tienen éxito financiero. Por eso el 90% de las personas viven sin plata o endeudadas, porque están generando estrategias que no funcionan. Hay que mirar hacia dónde va el mundo y apuntarle a un instrumento financiero que esté acorde con las tendencias del mercado. Por Dios, si el mercado cambia cada 130 años, estamos en el pico del cambio. Si no cambias, te cambian. Es que ya no es un cambio de época, sino un cambio total de era en todos los sentidos. Entonces, yo pienso que esa alineación con los principios y las leyes fue la clave de mi éxito. ¿Y cómo me veo? Me veo como una escritora reconocida. Me gustaría verme así. Eso me daría mucha satisfacción personal. Y ver a mis hijos. ¿Y en tus libros enseñas todos estos principios? Absolutamente. Absolutamente. Le he pedido mucho a Dios que me ayude a transmitirlos de manera adecuada, porque el haberlos vivido es lo que me ha permitido cambiar una vida. Por Dios, la última vez que yo tuve que dormir una experiencia en la calle fue en agosto del 2004 y hoy por hoy tengo uno de los mejores rankings de ingresos en el país. Tengo una calidad de vida excelente. Tengo un grupo de, un equipo de trabajo bastante grande a nivel mundial. Me han leído bastante. El libro se ha vendido, aunque no he salido nunca en medio masivo. Yo pienso que algo ha cambiado, porque los resultados son los que hablan. Yo creo que todos podemos cambiar. El éxito está dentro, es una semilla dentro de cada ser humano. Bueno, Dios no hace acepción de personas. No hay colores, no hay razas, no hay preferencias. Hay creencias. Y tú eres una consecuencia de la creencia que tengas, de tu forma de pensar, de tus paradigmas. Y si quieres cambiar la vida, solamente es cambiar los paradigmas, reconocerse en un valor interior fuerte, saber qué vales, qué puedes. Y si usas el instrumento adecuado, ten la certeza que vas a tener éxito. Me estabas contando fuera de cámaras que esa es la tendencia que viene ahora, ¿no? Claro, claro. El ocuparse del ser humano, del ser, y de la parte espiritual, ¿no? Te cuento algo. Ahora es más importante que las personas dediquen la mayor parte de su tiempo a su autoconocimiento, a la meditación, a la oración. No importa tanto la religión, más importa la conexión directa que tú tengas con el ser. Yo creo que desde que se descubrió el Wi-Fi, hay una gran similitud con la manera como nos podemos comunicar con el padre. Si nosotros empezamos a generar una mayor creencia en que tenemos esa capacidad de canalizar esa energía de él, podemos expandirnos y con solo un 20% de tu esfuerzo físico tendrías los resultados más impresionantes. Yo soy una mujer que no te trabajo más de ocho horas semanales. O de ocho a diez, doce me estreso. Porque es que la vida no es tanto lo que tú hagas, sino más cómo lo haces y qué tan cierto estás en que tus resultados van a ser excelentes. ¿Lugar preferido para vivir? Al lado del mar. ¿Comida preferida? La carne. ¿Vacaciones en dónde? Me encanta todo lo que sea con el mar. ¿La persona más importante de tu vida? Jesucristo. ¿La más influyente? Influyente. Yo creo que los dueños de For Life, los fundadores, son personas que me han impactado la vida. Quiero decirte, Lina, que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por ser mi amiga. Gracias, Pérez. Gracias a ti, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a ustedes y hasta la próxima.